Florentino Pérez, brillante, y hablamos del cambio de Hendrik. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día ATV en el cual vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí con respecto a la asamblea de los socios compromisarios con un Florentino Pérez que, desde mi punto de vista, ya os adelanto que ha estado muy bien, muy bien. En los distintos temas, pero antes de ir en detalle con todo esto, importante chicos, estamos en esa meta en la cual queremos llegar desde Madridismo al Día. Antes del 1 de enero de 2024 tenemos que llegar a los 35.000 suscriptores, 35.000 suscriptores antes del 1 de enero del próximo año. Antes del 1 de enero de 2024 hay que llegar a esos 35.000, así que suscríbete porque es gratis y, oye, haces que el canal siga creciendo, ¿vale? Y lo dicho, con respecto a Florentino, luego hablaremos de Hendrik, que hay algo que comentar bastante relevante, muy importante. Pues creo que ha estado excepcional en todos los temas grosos, finos, ya sabéis, bueno, distintos temas más o menos dentro del orden del Real Madrid en cuanto al nombre de la ciudad deportiva que se ha cambiado también añadiendo el nombre de Florentino Pérez, también se ha confirmado a Pirri como presidente de honor del Real Madrid, ese tipo de cuestiones. Pero, por otra parte, también Florentino no ha esquivado las cuestiones más mollares, aparte de repasar cómo toca en esta asamblea lo que ha sido el año anterior y lo que está empezando a ser los cambios de las secciones, detalles en las secciones, de los proyectos y tal, y de los proyectos sociales y eso, pues había temas elementales que ha tratado Florentino Pérez, ¿no? Y con el término, por encima del resto, de madridismo sociológico universal. Me ha parecido una respuesta muy inteligente. Creo que en general, Florentino, hemos visto un Florentino punzante pero fino. Ha estado inteligente pero directo a la hora de responder a todas las cuestiones que, de una manera u otra, pues evidentemente tocan a un club como el Real Madrid. Ha hablado de Laporta de alguna manera, por supuesto, Javier Tebas, la situación del fútbol, también Superliga de por medio, ¿no? Pero creo que de verdad habrán cosas que puedas estar más o menos de acuerdo, pero yo en líneas generales estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado hoy el presidente y también cuestiones del estadio que son muy importantes de por medio, que era muy importante sacar en esta asamblea también, muy importante. Y no todo es perfecto, quiero decir, no todo es perfecto en el club, pero cuando en el volante tienes a un tipo como Florentino tienes la sensación de mayor garantía. Además, ha hablado de asegurar el patrimonio, intentando de alguna manera esquivar la mala praxis y malas políticas de Javier Tebas y de la Liga y de la situación del fútbol, del contexto futbolístico actual. Yo creo que hay motivos para estar muy tranquilos, para estar confiantes, como diría Josep Mourinho, confiantes. Y bueno, creo que la verdad ha sido una asamblea, como digo, muy pulcra en ese sentido, de gran transparencia por parte del presidente y muy cercana con distintos temas mollares que también tocan a lo que es el madridismo social, a la sociedad madridista, al madridismo, ¿no? Y donde sí que aquí me he sentido representado de verdad por el presidente del Real Madrid. Igual que para mí ha faltado algún comunicado en algún momento con alguna cuestión, la verdad es que en esta asamblea no se ha cortado. Creo que ha tocado lo más mollar, lo más elemental, y lo ha hecho de manera realmente muy, pero que muy interesante. Me gustaría vuestra opinión al respecto de este tema, porque creo que es realmente de enorme valor, ¿no? Bueno, al margen de la asamblea, que ha sido el tema central, tendréis vídeo postpartido al respecto del Real Madrid-Valencia, ya os lo adelanto. Y con respecto a ese partido, toca decir que Juth Bellingham no va a estar. Hay parte médico de por medio, Juth Bellingham que entendemos que se va a quedar aquí, recuperándose, y Ancelotti que hace cosas muy raras con respecto a la situación de salud de los jugadores, da por hecho casi una serie de cosas de que va a jugar un jugador o que va a estar, y luego no es así, no es la primera vez que le quita gravedad a un asunto con respecto a una lesión, y es más grave de lo que el propio míster comenta, con Artaguer lo hemos visto, con Militao en su momento, y en más situaciones, ¿no? Es un poquito boca chancla Ancelotti en ese aspecto, y debería intentar ser un poquito más, de alguna manera, moderado en sus discursos, porque probablemente a lo mejor hay cosas que se le escapan, pero que no se le deberían de escapar siendo entrenador del Real Madrid. De igual manera me parece bastante inteligente no forzar a Bellingham, hay un periodo de selecciones, yo creo que esto también va por ahí lo del tema de Artaguer, desde mi punto de vista, ya el tiempo nos dará o nos quitará razón, pero creo que con Bellingham no hay que forzar nada en absoluto, nada en absoluto, es tontería, es tontería, igual que no tenía que haber jugado contra el Braga y no jugó, no tenía que haber ido tampoco convocado probablemente, pues en este partido no va ni convocado. Espero que no haya un nuevo problema en el hombro, que no haya surgido nada nuevo que no nos cuenten, y que simplemente sobre todo sea por precaución y de cara a que no vaya con la selección inglesa, que yo creo que también va por ahí mucho este tipo de comunicados, a la hora de justificar que el futbolista no vaya, no es más sencillo. Y un jugador del valor de John Bellingham para la selección inglesa, evidentemente. Bueno, vamos a hablar de Hendrik. Vamos a hablar de Hendrik y de un cambio que se está produciendo. Además es que es un cambio objetivo, cualquiera que haya podido ver a Hendrik en los últimos meses, y sobre todo en la comparativa 2022, Brasil e Irak con la actual, os voy a dejar el mapa de calor ahí en ambas temporadas, pues yo creo que hay un grandísimo cambio, ¿no? Y esto hay que marcarlo en línea directa, correspondencia directa con el Real Madrid 24-25, que es cuando va a llegar Hendrik. Estamos viendo un Hendrik que ya no es ese jugador que cohabita tanto en zonas de 9, es un futbolista que ha modificado su mapa de calor, un mapa de calor que tal y como podéis ver, se marca desde el círculo de zona de falso extremo derecho hacia adentro, desde su perfil de pierna izquierda, y desde ahí construir la situación en carrera de la jugada en diagonal, para luego el golpeo, el paseo, o lo que considere esa jugada, ¿no? Esto es muy enriquecedor, porque esto significa que probablemente pueda jugar en dos posiciones, como delantero y extremo derecho en un sistema de 4-3-3, por si me ocurra a mí, y luego por otra parte también, porque Hendrik podría prestarse a jugar en una zona donde cabe decir que tampoco ha habido una consolidación tan clara, ¿no? Porque obvio que Vinicius es el rey del extremo izquierdo, pero en el perfil derecho no hay un rey como tal, sí que hay, digamos, grandes candidatos como Rodrigo, Brian en un momento determinado, pero tampoco es su perfil más demarcado a nivel de carrera deportiva, es más media punta, detrás de un delantero, ¿no? O bueno, en este diamante ya veis jugándolo en el perfil de Bellingham, en el lado izquierdo. Entonces, creo que puede ser una zona de entrada muy buena, pensando además que, para mí, si bien Mbappé va a jugar de delantero, quizás sea una zona buena de entrada para el propio Hendrik dentro del Real Madrid. Más que me interese lo que estoy viendo en Palmeiras, es contextualizar lo que veo en Palmeiras, cómo puede repercutir en el Real Madrid. Porque ya os digo, la zona Vinicius es de Vini exclusivamente, no hay duda, pero a partir de ahí, de cara a la próxima temporada, al margen del factor Mbappé, que para mí si llega, ya os digo, no va a jugar de extremo derecho, y a Vinicius no lo van a tocar, por mucho que el Javi Balboa de turno diga alguna tontería, yo creo que Hendrik puede entrar bien por ahí. Creo que puede ser una zona de mapa de calor, de situación posicional, muy interesante para el jugador de Palmeiras, y desde ahí ir creciendo dentro del Real Madrid. Ha habido una clara evolución, que parece que le ha ido muy bien, futbolísticamente, más allá de situaciones donde el jugador no ha entrado en competición, porque así lo han decidido, que han ido un poquito despacito con él, para mí, excesivamente quizá, pero al final la determinación es esta, y creo que puede ser muy interesante de cara a cómo es el encaje en el futuro Real Madrid. Me gustaría vuestra opinión al respecto. Como veis este nuevo encaje, posición, evolución, progresión, táctica, posicional de Hendrik, que creo que es un tema futbolístico que hay que tocar, porque es que Hendrik viene la próxima temporada, ¿no? En fin, bueno, temas de relevancia dentro del Real Madrid. Hemos tocado lo más evidente a nivel de actualidad, que es esa asamblea de socios, donde Florentino del 1 al 10 yo diría que ha estado de 8 y medio. O sea, ha estado realmente de notable alto. Creo que la gente, más allá de que seas o no florentinista, que yo no lo soy, creo que viendo los presidentes que hay en otros clubes, incluido el del Barça, yo en Laporta, pero de otros clubes también, viendo la situación de clubes-estado, viendo la situación de beneficios, la situación económica. Es verdad que lo del estadio, no todo es perfecto. Pero luego también, oye, respuesta a ciertas situaciones de contexto, ¿no? Tema Tebas, Superliga, Zeferín, o sea, lo del madridismo sociológico, madridismo universal, ahora, ¿no? Creo que las respuestas han estado muy bien. Y de verdad, este Florentino me gusta. Así, pues, moderado, en el sentido de, pues con una educación, con un protocolo, pero, oye, diciendo las cosas como son. Y defendiendo a tu club, que eres presidente del Real Madrid. Lo ha hecho en la asamblea, a lo mejor tocaba todo esto hacerlo ahí. El repaso protocolario de toda la situación de la sección, tal, no sé qué. Pero era un día importante para que Florentino hiciera distintas cuestiones. Luego, hay gente que el tema de Valdebebas con el nombre Florentino no le va. Bueno, yo os digo, mi opinión sincera es que tenemos el Estadio Santiago Bernabéu, del mejor presidente de la historia probablemente del fútbol y del Real Madrid, evidentemente, que es Santiago Bernabéu, o ese es el nombre del estadio. El segundo mejor presidente para mí ha sido Florentino Pérez. Si la ciudad deportiva se va a llamar Florentino Pérez, pues me parece bien. No me parece algo... Y si así lo han considerado las personas pertinentes en este caso, tal y como tiene que ser, pues adelante. Yo entiendo que hay muchas cuestiones a mejorar, ¿no? La manera que, digamos, por ejemplo, los parámetros que tienes que cumplir para presentarte como posible presidente a la candidatura de presidente del Real Madrid, una serie de cosas. No todo es perfecto, ya lo sé. Pero de verdad, chicos, creo que es un bálsamo de tranquilidad lo que tiene el Real Madrid, ahora mismo con Florentino Pérez. Y que se pueda garantizar el futuro del club de esta manera. Y que quien lo coja después de él, a ver si lo consigue igualar. Ya no solo en lo deportivo, que es una locura como presidente, sino también en la parte organizativa y en la parte de gestión. Que es donde él, creo que ahí, es realmente muy top como presidente. En fin, no me rollo más, chicos. Dejadme vuestra opinión, vuestro comentario. Y nos vemos en el próximo vídeo del Real Madrid. Nos veremos en el pospartido. A ver si ganamos. Chao, chao.